Maribel Guardia, reconocida ya por muchos internautas como la abuelita más sexy de México, demostró una vez más que se pone mejor conforme pasan los años. Sin embargo, todos aquellos que creen que su conservado cuerpo se debe a sus estrictos cuidados ya comenzaron a tener miedo al sospechar, entre bromas, que hizo pacto con alguna deidad de la eterna juventud. Aunque ya está rasguñando los 60 años, la guapa actriz sigue sacando suspiros a sus fans, además de cálidos mensajes de amor y hasta poemas y canciones de sus seguidores en Instagram. En esta ocasión, Maribel Guardia se levantó con ganas de elevar la temperatura en redes pues compartió una fotografía en la que mostró en todo su esplendor su admirada retaguardia al posar en un pequeño bikini en tonos negro y blanco de espaldas. Además de presumir sus curvas y cadera de infarto, Maribel aceleró el pulso de sus fans al mostrar como en pocas ocasiones, el discreto y sexy tatuaje que tiene en la parte baja de su espalda. Los internautas se apresuraron a dejarle algún mensaje en la candente postal, y dejaron florecer su lado más romántico, así como el más atrevido y hasta grosero. E Maribel humillando a las de 20 por los siglos de los siglos amen, 5 generaciones jalándosela contigo bebé, ve y que lindas pompas tienes amor. La instantánea fue todo un éxito, pues tras solo 5 horas, ya lleva acumulados 92.392 mi gusta, los cuales aumentan cada minuto, por lo que, una vez más, la talentosa costarricense volvió a dejar en claro que con esfuerzo, constancia y disciplina, es posible tener un cuerpo tan bello y saludable como el de una jovencita. Con información de la neta noticias anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.